Uyyy Ja 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 Eh, ¿qué tal? Chicos, estoy en el aeropuerto porque estoy con mi hermana Mirad, que le hice una sorpresa hace unos meses Y es que le compré unas entradas para ir a ver a Celine Dion, que es su ídola Y vamos a verla hoy en París Se voy a grabar un poquito el viaje para que lo veáis Y durante el vídeo vais a ver el tag del hermano O el tag de la hermana para que nos conozcáis un poco más Y que nos digáis si nos parecemos o no nos parecemos Vais a ver a mi hermana durante el vídeo como se quita la diadema varias veces ¡Qué idiota! Es que mi hermana dice que no quiere que la saque con la diadema ¿Pero por qué? ¡Qué amorita! ¡Qué pesado! ¡Ya hemos llegado! ¿Hace fotos de vuelta? No, mi hermana está liándole aquí hablándole en valenciano a la chica Que el francés es parecido pero no mucho Hemos llegado aquí a nuestra zona que hemos pillado un apartamento Y es justo donde está el arco de triunfo El arco de triunfo ¿Ya te has quitado eso la diadema? ¡Idiota! Mi hermana tiene un complejo y es que se pone en la diadema porque le molesta el flequillo Pero cuando le grabo se lo quita ¡Uf! ¿Cómo huele? ¡Hola! 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 ¡Qué panadero! ¡Qué panadero como siempre! ¡Qué buena está! ¡Oh my God! Tiene que ser tomado como algo raro ¡Algo diferente! ¡Algo que yo quería! ¡Algo cochino ¡Algo cochino! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay esto es típico en París! Los ascensores ataúd ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¿Cómo se abre esto? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Si te sientas te puedes poner recta! Porque te hacen toda la cabeza con la pila ¿Qué huele? Es verdad Muy pequeño En cámara igual se ve más grande ¿Para duras de día? ¡Ah mira! ¿Hay toldo? ¡Ah si es verdad! ¡Ah mira! ¡Uy si! A ver ¿Qué vistas hay? ¡Ay qué bonita París! ¡Mira! París mola mucho Planel Rey Last 4 Live El 20 de Julio No puedo esperar Estamos aquí saliendo en el metro Que creemos que estamos en los campos Vamos a ir andando hasta allí Mi hermana probando hacer un selfie Se le da muy mal Y le encantan Pero se le da muy mal Ahora va a probar con el Pablo selfie Se cree que estamos en el año 2010 No ma gra No Ya estamos Tan tan La torre Ibel Nos parecemos Igual os preguntáis ¿Dónde estamos? Que parece que estamos aquí En mitad de la calle Pero no Atención Estamos en un sitio muy especial Debajo de la torre Eiffel Ya 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 Chicos Chicos Ya estamos aquí sentaditos Para grabar el tag del hermano Este vídeo lo tenemos que grabar si o si Con gafas de sol Porque es que si me las quito No puedo ni tan mal No me faltan de sol Yo no me las quito Pero bueno Mirad chicos que bonito este paisaje De la torre Eiffel de fondo Me quedé sin memoria justo cuando expliqué De que iban las preguntas Pero bueno da igual Allá vamos Empezamos con el tag de la hermana Cuando entraste en el mundo de Youtube ¿Qué pensó tu hermana? No soy muy partidaria de estas cosas Ya Ya lo sé No me gustan Pensaba que era un poco tontería ¿Y ahora qué piensas? Más o menos lo mismo pero que mola He pedido el uno al otro en una palabra Mmm ¿Una solo? Una buena y una mala Vale va Eres payasete eh Payasete como la mala ¿no? No la buena ¿no? Ah eso es buena Ah pues menos mal La mía buena era buena 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 de querer estar buena ¿Y la tuya mala? Si la buena era payasete pues Tienes muy mala Le he hecho cuando te enfadas Uy pues la mía era genial A ver Payasete y amigo de sus amigos ¿Tu hermana se ha planteado alguna vez ser Youtuber? No Si de coña No me aclaro con el Instagram No me aclaro con nada ¿Quién era? ¿El que más busca pelea? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Patrick? ¿Yo por qué? Pero si la mamá siempre está riñéndote por eso Patrick algún día de esos te van a pegar No sé cuánto Ah bueno ya es verdad Porque la lía siempre O sea paciencia cero Es verdad Es verdad ¿Qué queríais? Ser de mayor cuando erais pequeños Yo respondo la suya y tú la mía Fui muy muy pequeño Quería ser basurero Es verdad Y papá te decía Ser basurero pero ser mejor de todos Es verdad ¿Tú? No tengo ni idea ¿Egenería? No ¿Algo empresaria? No ¿Pediatra? Medico infantil, pediatra Policía también me gustaba ¿Lo de bailarín se lleva en la sangre? O sea ¿Tu hermana también baila? Sí ¿No puedes hacer una demostración? No, no baila No baila Pero tiene ritmo No es arrítmica Es decir cuando ponen música va al ritmo Pero nada Ni una coreografía ni nada Eso no ¿Quién de los dos será el besucón de la casa? Tú Es que tú eres muy pelota cuando quiere algo No, yo cuando doy a mi madre tengo que achucharla y aplastarla y hacerle sí y besarla Para luego pedir la cosita No, luego no le pido nada Ay ni poco No Eso es lo que tú haces Que las pocas veces que lo haces es para pedir algo Y tú no Yo no porque yo lo hago todos los días Bueno Cuando viene a casa no quiero decirle lo que quiero comer yo para que mi madre lo haga Porque si no a mi no me hace caso ¿Os peleáis mucho entre los dos? No No Yo creo que nunca No Pero es que yo conozco a hermanos que se han peleado y todo Y tú yo nunca No, no, nunca Pero porque soy una hermana mayor Y lo mejor es que tu hermana sea chica y mayor ¿Quién era el favorito de vuestra madre y quién era el favorito de vuestro padre? Está clarísimo El favorito de la mamá Yo El favorito de papá Yo Era Ahora ya no He pasado un segundo plano Porque son las niñas Son las nenas No, ha pasado un tercer plano Yo estoy en el cuarto de mi padre Mi hermana está en el tercer plano El primero El primero lo han ocupado sus hijas Las nietas de mi padre Y el segundo plano Atención Lo ha ocupado Dalí Dalí es verdad Yo tengo perrito y no le hace ni caso ¿Cuándo ha sido la última vez que os habéis dicho que os queréis? Yo creo que nunca te lo he dicho Nunca, no Pero es que escúchame Hay familias que se lo dicen un montón de veces Y yo, yo jamás he dicho a nadie Ni a mamá, ni a papá, ni a ti Mucha gente flipa y dice ¿En serio que no os decís nada de eso? Pero es que no En mi familia Cuando lo decimos, lo decimos de verdad Eso, cuando se dice, se dice de verdad Eso, cuando se dice, se dice de verdad Uh, está cremando el bolso Vale, una pregunta que me han hecho por Instagram ¿Eh? ¿Quién era el más guapo de pequeño? ¿Y quién es el más guapo ahora? Obvio ¿No? Favorito, el más guapo, el más todo A ver, mi hermana es que tuviste menos suerte que yo en cuanto a genética Pero no físicamente Si no rollo aparato, plantillas en los pies, gafas Y él nada Yo nada Nunca nada Bueno, de momento, toco madera Pero mi hermana tiene los ojos más bonitos Sí Aunque no los abre Porque mírala Siempre los tiene cerroferos Uh, un abanico Anem, vaya que hay chorro ¿Alguna vez os habéis defendido de alguna regañina de vuestros padres? Hombre, sí, claro ¿Defendido? Sí ¿Cómo que? Me acuerdo ahora Pero la mamá se ha metido contigo muchas veces Ya, es que a ver Tenemos una madre y un padre que nos atacan mucho Entonces... A mí más Bastante más Entonces es como que en eso sí que nos defendemos bastante Claro ¿Cuál es vuestro tipo de foto favorita? Bueno, esta yo me sé, el de mi hermana Mi hermana sin duda Y de hecho, ya lo habéis visto antes Es el selfie El selfie Es que se le da muy mal Es que se le da muy mal Tengo que darle clases porque estábamos ahí Y ella quería hacerse una foto con la Torre Eiffel de fondo Y estaba así Enfocándose en los pies Y hace Pero es que no sé ver la Torre Eiffel Pero es que no sé cómo ponerlo Se me ve el brazo No sabe hacerse un selfie Y que se vea el fondo Pero es su tipo de foto favorita Sí Yo le digo Pati, te hago una foto guay y tú me la haces a mí No, no, no Yo quiero un selfie Hacemos uno ¿Quieres uno? Venga, va Uh No, pero haces a tú Venga, va, sí, sí Pero que se me ve el brazo ¿Pero qué brazo? Mira el braz Ahí, va Ahora Qué guay, ¿no? Carabola Sudorosa Ay, madre A mí las fotos que más me gustan Son las que estás como pasándotelo bien En plan rollo Hazme una foto que yo hago como que me lo paso bien Y sonríe y todo Ay, qué falso O sea, quedan improvisadas A veces sí que me pillan y estoy así Pero de normal pues son como sonriendo Pero mirando al firmamento Y sobre todo ahora que llega el verano Que nunca he podido hacerlo Pero ahora con el Samsung este sí que se puede Es debajo del agua Porque me muero por hacerme una foto debajo del agua Yo también, que hace una calor A la fuente Chicos, las fotos que habéis visto Son las fotos que hemos hecho con el último Samsung Galaxy A5 Que por si no lo sabíais Tiene la mejor cámara interna del mercado Perfecta para hacer selfies Porque tiene 16 megapíxeles La cámara interna digo Aparte se puede sumergir en el agua Y aparte tiene el detector de huellas Sobre todo para esconder cosas ocultas Carpetas y fotos que no quieres que nadie vea Interesa A mí que eso me interesa también El Louis lo vamos a dejar al final del vídeo Porque lo que nos queda de día Es el súper concierto De Selin ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pum! Ya que se me muebles Ahora se me muebles bragas Ya ¿Cómo digo el culo? ¡Ay, Patry! ¿Qué? Hemos estado avanzando un montón Y es que estamos en la fila 21 Que pensábamos que estaba mucho más lejos Pero es que estamos súper cerca Súper cerca del escenario Que le vamos a oler los pies ¡súper cerca del escenario! Y es que está aquí Bueno chicos, ya se ha acabado. Vamos a hacer el uy, ¿no? Final. Uy.